¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando con mi Iron Pepe en el desafío Iron Man, en el WoW Y, cómo no, con su inseparable, inigualable, inimitable, la super mascota Iron Ocho Y el amigo, también ya inseparable, el señor Oruga, más conocido como Wilson Ahí está, ahora no va a saltar el gusanito, pero bueno Mira, pues estamos en el desafío Iron Man, ya a nivel 55 Y, míralo, ahí ha saltado, mira lo que simpático es él El desafío Iron Man, así para la gente, que si no sabéis muy bien de qué va Pues consiste en levear un personaje, y así, importante Pues no podemos llevar ninguna especialización aprendida No podemos llevar talentos, no podemos llevar glifos No podemos utilizar ningún tipo de poción, comida, frasco, nada que nos aporte algún tipo de beneficio No podemos estar, hacer nada en grupo, no podemos estar en mandanos, el que sea de nivel 1 No se puede tener ninguna profesión Me lo habéis preguntado hace poquito Solo primeros auxilios Y luego así, importante, importante también El equipo, el equipo solo puede tener el nombre en gris o en blanco El equipo con el nombre en verde, en azul, en morado, reliquias Todo eso no se puede utilizar Y lo más importante, que si te matan el personaje una vez Por lo que sea, ¿vale? Porque lo hayas liado tú, o porque se haya caído el juego Y te haya pillado bajo el agua Y se agua el muñeco y se muera Pues te toca aguantarte Y se daría por fracasado el desafío Iron Man Mientras, pues bueno, vamos a seguir Estamos aquí en Pantano de Penas, haciendo misiones Pantano de las Penas Teníamos una ahí, que la habíamos dejado el otro día Que ya se me hacía tarde Y vamos allá La nivel 55, la verdad que parece mentira, ¿eh? Que hayamos llegado tan lejos Con lo que costó Con lo que costaba al principio Y bueno, por aquí tenemos una misión A ver, tenemos que coger Bolsita de Bombapor En teoría, me habéis dicho que el otro día Como me ha dicho Bruno Que el otro día pasaba al lado de las bolsitas Que las podía haber cogido Porque vine a hacer una Que me tenía que matar aquí a estos bichos A estos goblin acuáticos Acechador Ghiblin Y no hice la otra por tiempo Yo creo que estaba hasta bajo el agua Mira, va a dar un consario Sí, ahí va a estar, vale, vale Son esos que están muertos Venga, pues bien También me dijo que me dejé a un rare Que pasé por al lado del rare cocodrilo Y que no lo maté Sabéis, yo y mis rares Y también es importante Otra cosa que no se puede utilizar Me habéis preguntado de vez en cuando Es lo de los addons Bien Se pueden utilizar addons Pero siempre y cuando No te faciliten Lo que sería el leveo Lo que sea el combate, ¿no? Quiero decir Por ejemplo Hay un addon El NPC scam ¿Vale? Que es este que te avisa Cuando hay un rare cerca Es en cierto modo A ver No hay una lista que diga Este sí, este no Este sí, este no Pero a ver El sentido común dice Que si no se puede usar Los que te favorecen ¿Vale? Pues el NPC scam no ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque obviamente Si yo ahora paso Al lado de un rare Y no lo veo No lo mato Bien Ahora si me lo avisa el addon Voy, lo mato Y la verdad Pues que es Bastante experiencia La que da matar un rare Entonces sí que te está Facilitando en cierto modo El levear Bien A ver Me va a tocar bajarme por ahí A por alguna Tengo que vigilar el agua Vamos a irle un poco Lo que os decía antes No, ahora Pongamos que ahora Se desconecta el juego Me pasó una vez No me acuerdo en qué zona estábamos Me pasó Y me quedé que Puff Estaba bajo el agua Justo me desconectó el juego Y yo ya Digo Madre mía Como esto no me conecte Pues el muñeco se me ahoga Entonces pues ahí Hubiera Se hubiera dado por fracasar El desafío Pero bueno Vamos bien Vamos bien Nivel de esos 55 Hemos estado El boludo de la muerte Un montón de veces Pensábamos que De las tierras de la peste Del este No pasaríamos Y al final Pues aquí estamos Ya a nada De llegar a Terrayende A ver Vamos a intentar salir Por donde no tenga que pagarme Por muchos más Y bueno Yo sí que me diréis Pero bueno Pepe Lo del equipo Si vas con el Iron Pepe Pues yo ya lo llevo de verano Por el calor que hace Y tal Pues va así Con su bañadorcito Sus gafas Y la escopeta Y poco más Sí que ya me interesaría Si cuanto antes Encuentro un comerciante Que me venda un rifle nuevo Porque este lo llevo Desde las tierras de la peste Del oeste Si no me equivoco Y por ahí éramos Nivel 40 O algo así O sea que hace ya 15 niveles Que no cambio el arma No va a ser Un cambio Espectacular Pero hombre Sí que un poquito ayuda Ya que no llevo equipo Ya que no llevo nada Pues todo lo que pueda pegar De más Pues siempre viene bien 1,76 es lo más caro Pues me quedo con eso Habla con el pequeño Jerry el loco Para abordar el barco Y luego reúne Los tres bienes Importantes De Larry el de 20 Pues muy bien Vamos allá ¿Dónde estás Larry? ¿Dónde estás? Tenía que me tenía que montar Un cañón ¿No? O algo así Vale Pero era Puede ser que fuera de vuelta Para abordar el barco No, no Tengo que hablar primero con él Para abordar el barco A ver dónde está Larry 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 Corsario Corsario Suministro de ingeniería ¿Dónde está el amigo Larry? Bueno voy a probar a ir así No sé por qué me da Que me va a tocar volver Que tenía Tenía que hacer algo Vale Ahí está Ahí está Tenemos que ir al muro del norte Me ha dicho Vamos para allá Por aquí estaba el rare cocodrilo Si no me equivoco Me dijo Bruno Porque me dijo que había pasado Cerca de él O sea que tiene que estar Por aquí Ahora es cuando justo Era uno de los que acabo de pasar A ver dónde está el muro A ver dónde están Corcolisco 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 Ahora que con todas las cositas Que van poniendo Y que tal Y que ahora de repente No te deshaga ¿Dónde está este tipo? O sea me dicen que tengo que ir aquí Sal del campamento Vea el muro del norte Pero aquí no hay nadie Que como vaya Como vaya nadando Yo Me da que me va a tocar volverme Entonces no me Es algo que no me hace mucha gracia Este tipo Debería estar por aquí Se parecía Se le veía como muy grande ¿No? Aquí está ¡Ay amigo! Méteme en el cañón Venga vamos Ahí está Se me da un fotito Cuidado Cuidado Que aquí me han quitado Cuidado Que no tengo oso Uff ¿Dónde tengo el silbato? ¿Dónde tengo el silbato? No tengo oso No tengo a Wilson No tengo nada De nada Ojito eh Ojito con esa misión Estas cosas que no deberían de ser así O sea no No tiene sentido Que llegues aquí Moribundo Y ahora de repente Te empiecen a pegar Sin mascota Estás un poco despistado Y te la lian parda A ver ojo 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 con el barco A ver si nos vamos a salir Venga ese muerto Vamos a echarle una curita aquí a oso Tenemos que llegar hasta el 55 y medio Debería de curarme yo también un poco Voy a echar una venda de estas Así mientras el oso se pega Ahí va el tío ¿Cómo se lo aguanta? Venga bien Vámonos de aquí Vámonos de aquí Anda que tardan en resetearse Macho Tenemos que coger mecha pólvora Y un montón de publicaciones Vale La mecha la tenemos ahí Nos va a tocar bajar Vamos a meternos en el barco Venga ese se mueve Cogemos la mecha Ahí vemos el cañón Con ese No Pues esto es que alguien Ha habido de pasar por aquí hace poco Porque ese no le he matado Y acaba O ese es el que he matado antes Ahora mismo ya no lo sé A ver Por aquí Intruso Intruso Vamos a ver Vamos a ver Aquí va a haber algo Ahí está la pólvora Vale Cuidado con ese Que te ve Y cuidado con el otro Que también nos ve Por aquí pues un rare No vendría nada mal ¿Verdad? Maldito Me ha jodido la venda Vamos a ver Listo No sé porque no tiene No tiene sonido ¿Verdad? Como está muy bajito Vamos a dar un poquito así De chicha Ahí va Por estar tocando las opciones Me han matado al oso Me lo han matado ¡Asesinos! Miradlo Cómo se ha quedado Parece que está puesto ahí De alfombra Osito ¿Qué ha pasado? Bonito Vamos a sacar a Wilson también Ya que estamos Pobre oso No sabe No sabe dónde se metía Cuando aceptó ser mi mascota Una pena Supongo que yo no oigo nada del juego Y bueno Pues por aquí A ver Para esta semana Ya que empiece Intentaré Grabar un par más De Iron Man Por lo menos Para esta semana Que va Vamos Para la La próxima Y sí que ya sabéis Que para la siguiente No voy a estar Por casa Estoy ya de vacaciones Esa semanilla Así que tengo Intentaré grabar Por lo menos Cuatro capítulos Para que tengáis Eso Dos La próxima semana Y dos La que voy a estar De vacaciones Tengo que grabar Un montón de cosas No sé Si me va a dar tiempo A todo Pero bueno Lo intentaremos Lo intentaremos Si no Pues como ya os dije Y sí que me habéis dicho Varias personas Que sí que os mola Que está Molaría la idea Os dije en el último Iron Man Eso de que digo Bueno ya que estaré En la playa Que no habrá No podré hacer vídeos nuevos Pues ya haré un vídeo Yo desde allí O lo que sea Y sí me habéis dicho Bastantes personajes Eso que sí que Que haga algo desde allí Así que bueno Pues algo habrá que hacer Qué remedio Bueno vamos a ver Hay aquí una polillita Ya está Muerta Una polillita Dejo la ventana abierta Toda la noche Ahí para que se refresque Un poquito Y eso El poco aire que corre A ver qué tengo de comer Es que 3800 tío De salud Es que vaya Vaya miseria Así estoy Que es que me dan un poco Vamos a por lo último Que me falta Ahí están Las publicaciones De ser porno O lo que sea No Publicaciones Cuestionables Ya nos habéis dicho El porno ya salta al gusano No sé si lo habéis visto Aquí en la parte de abajo Menudo vicioso El señor Wilson Este ya está reseteado otra vez Yo no sé A mí me parece bien Que las cosas se reseten rápido Porque sí que En su día Cuando estuviera la gente Leveando por aquí Pues obviamente No mola tener a la gente parada No esperando a que se reseten los bichos Pero bueno Un poquito de sentido común Si aquí no viene ya ni Perry Lo que no puedes hacer Lo que no puedes hacer Es que una persona Que venga a levear así Como vengo yo Es que en entrar Y salir del barco Es que Míralo Me estoy quejando Y salta el gusano otra vez Tiene más mala leche Lo que no puede ser Es eso O sea Que en entrar Y salir del barco Echa aquí yo Veinte minutos Es que así no hay Así no hay quien suba De nivel Oye tío Oye tío Oye 500 de vida Madre mía Madre mía He echado una venda Que me recupero antes Que comiendo Hay que salir de este barco Pero ya A ver La escalera por aquí Oye Oye pues ese Me está dando más de un susto En el barco Desde que hemos llegado Con eso de que no tenía mascota Y el sustito Luego ha habido por ahí otro Que también me ha Cuando me ha matado al oso Hará esto No me está gustando nada Oso, oso No agrega Venga 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 y nos volvemos Miedo me da Porque no tengo toda la vida Vale Bien, bien Nada, nada Toda la vida Tenemos No me ha bajado No me ha bajado Digo, no me molaba Un pelo Y tenemos que volver A sacar al osito Y volver a sacar Al Wilson Esto al final Entre unas cosas y otras Hecha aquí Hecha en la mañana Venga Entregamos Continuar Y elegimos Tenemos 1.33 1.89 Pues me quedo Con el de 1.89 El casco no es feo Pero vamos Me quedo con el pecho Completamos Va a costar Va a costar Habla con la pequeña Daisy La loca Para viajar Por cañón Hasta va Cebafango No me mola Ni un pelo Lo del cañón Pequeña Daisy Ahí está No me mola No me mola Lo de viajar En cañón No sé Y ahora Ahora con llamas Cuidado Cuidado Que vas tú Alto Ufff Qué sustito Me está dando Qué sustito Me está dando Y no me está molando Venga Va, va ¿Qué pasa? Darme más Joder Me estoy jugando el tipo Mata 12 Murlocs Una misión Ya estamos Como siempre Una misión Una misión Encima está cerca Joder Estoy quejón Pero estoy quejoso Pero es que Es para quejarse Vamos a sacar el burro Venga A una misión A la otra punta Ahora ven La entregas Otra misión A la otra punta Esto va a ser Campamento De la horda Tiene toda la pinta No, de Murlocs Serpiente De estas Vamos Aladas Hay una que era rare No sé si estará Por aquí Y aquí tenemos Nada Eso sí que es horda Así que nada No me voy a meter Vamos a empezar A matar Murlocs Ya Cuidado con ese Son de nivel 52 Que no deberían De darme mucho problema Pero claro Si la cosa es esa Que es que yo Aunque sea de nivel 55 No llevo equipo El arma es una basura No hay especialización O sea que no tengo Por así decirlo Potenciadas Las habilidades Entonces la verdad Que voy muy mendigo Muy mendigo Los Murlocs Morir Morir Pequeños Murlocs Un rare Por aquí ya ¿No? 18 minutos Y hemos hecho Dos misiones Bueno Las de los Las de los cañones Y tal Hemos hecho más de dos Pero vamos Esas no Apenas han dado experiencia Vamos a llegar A 58 ya Ese es el dilema Lo que no sé Es si cuando llegue A 58 Me iré a Terrayende O me esperaré Un poquito Para llegar Y ir al 59 O así No sé No sé Tengo yo ahí Que pensarlo Porque hombre Es bastante arriesgado Aquí no hay nada Venga Seguimos matando Murlocs Entonces Vale Ahí si está Petado Pues ahí Vamos a bajar Ahora Venga Muérete 5 de 12 Lo veo chungo Lo veo chungo Llegar a nuestro Medio nivel Por Por vídeo A no ser Que le meta Más de media hora Hoy yo creo Que no Tengo que llegar Más o menos Hasta aquí Bueno Hasta este Creo que es la mitad ¿No? Y me faltan Eso 4 barras Haciéndola O matando Lo que me falta Pongamos que Subo media barrita Más entregar La misión Completo Una barrilla Más Lo que sería Una porción O sea Una y media Me faltarían Todavía Barra y media Dos barras Va a ser chungo Va a ser chungo A ver Estoy buscando así Rares Por eso Muevo la cámara Así Raramente Ya a ver Si encuentro algo A ver Que se nos escapa Ese Pero no se ve Ni uno No se ve Ni uno No No Vente para acá Que vas a llamar A los cangrejos Tío Me cago en la leche Se lo cargan Vaya con Vaya con Ironoso ¿Cómo está hoy? Otra vez Míralo Bueno Ahora he llamado Solo a uno Por lo menos Contra dos Yo creo que Sí que podré Ojo Ojo Que ahora No te lo pierdas No te lo pierdas Que va a llamar Al otro Vamos a echarle Una venda Y se mira Por mí El cangrejito Estamos pasándolo mal Estamos pasándolo Muy mal Pensábamos que Esta zona No iba a ser así Vamos Yo sí lo he dicho O sea Yo lo llevo diciendo Bastante tiempo Que el pantano de penas Lo recordaba Complicado Y sobre todo Cuando lleguemos Por esta zona Que por aquí Había una base horda Si no me equivoco Y a mí me han matado Más de una vez aquí Con otros personajes O sea Esto de que Te acercas Te ve el guardia Te empieza a perseguir Ahí hasta la muerte O sea Hay que tener Mucho cuidado Y el problema Ya no es el guardia El problema Es que si me veo un guardia Muy probablemente Se me active el pvp ¿Vale? Y que pasa Si se me activa el pvp Que ahora cualquier personaje Que venga Me puede pegar Obviamente Por aquí Si viene un personaje O es de más nivel que yo O si es del mismo nivel Va mejor equipado Porque yo llevo Cero de equipo Entonces Pongamos que aparece Un cazador Pues de dos disparos Me mata Mira, mira, mira Ese tiene un bebé Ah, maldito Que se loco He visto por ahí Lo de Qatar Y digo Ahí está el rare Pero ese no es rare He visto lo de Qatar Y ya me había hecho ilusiones Digo Por fin Ahí tenemos el rare De hoy Tortuguita Tortuguita Serpiente 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 Esta Esta Albox Venga Vamos a ver Si tenéis 600 Venga Bien Mata A HR El perdido Pues vamos a por él Esto es lo que yo digo O sea Que este tipo Estas cosas Al final te desquician Un poco Porque dices Tío Darme las misiones De golpe Por favor Ahora otra vez Entrar en la cueva Matar Todo lo que haya 24 minutos Para ir y matar a un tío Y luego salir Y rezar Vamos a rezar Dentro que cabe Para que no se haya reseteado todo Porque si no te toca Volver a matar Lo que ya habías matado Estamos ahí Ahí Ya cuesta Ya cuesta La cosa Venga Ya tengo que ver Por donde voy Un block sometido Un block sometido Vamos a tirar por aquí Aunque aquí Me parece a mi Que aquí no es Tenía que haber Tira Si hoy dice el mini mapa Me parece a mi Tenía que haber venido Por aquí Tú 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 Me cago en la leche A lo que dejo A lo que dejo De mirar El juego Empieza a mirar Cualquier otra cosa El osito Hace ping Joder Que poco aguanta El pobre El capítulo más estresante ¿No? El de hoy Míralo Allí arriba está Maldito A ver Me hace darle Toda vuelta Para nada Por ahí Subiremos Puede que sí Puede que sí Puede que no Sí Parece que sí Por ahí se va a poder subir Allí tenemos más Más enemigos Cortar y rebanar Tío Esquívate eso Que no hay Oso Que te lo estás comiendo Todo el rato Subo en el osito No hay rares No hay tesoros No hay nada De nada No me están ayudando Nada Venga Venga Que triunfa Que me voy a hacer Toda la cueva Voy a hacer Toda la cueva Sí señor Sí señor Como me gusta a mí Hacerme toda la cueva Porque por aquí no sube Joder, que capullo Bueno, pues esto es Iron Man Señores y señoras Esto es Iron Man Te metes en una cueva, no sabes muy bien Donde está lo que tienes que matar Y pues ya está, aprovechas y matas A todo lo que haya en la cueva Lo mejor de todo Que como tardas un poquito más en matar cada cosa Para cuando quieras salir Lo vas a tener prácticamente todo reseteado Y vas a tener que volver a matarlo Fantástico, nos encanta Pero bueno, mira, con la tontería Pues al final vamos a llegar al medio nivel casi Otro cangrejo, cuidado que los cangrejos Hacen pupa Osito, ¿estás preparado? El cortar y rebanar ese Me lo destroza al oso Venga, vamos por aquí No vengas a por mí No vengas a por mí Te estoy diciendo Pégale al oso Venga, podemos Podemos ir ¿Qué? A Makura sometido Digo, un rare Pues no, es un Makura sometido Oye, no hemos visto ni un Makura En todo el mapa Pues para uno que aparece Que pensábamos que era algo especial Es un oso metido Maldito Ahora lo tengo que dar en cuenta El perdido Vamos a matarlo Y ya mataré al Makura Lo voy a matar Ya que estamos aquí Obviamente no vamos a dejar Para uno que hay A ver si me va a dar Ay, va, tú, tú Tío, ¿qué estás haciendo? Osito bonito ¿Qué estás haciendo? Mira, mil Bueno, no ha estado más armado Casi como un rare Enchúzcale ahí a ese Que eso que os decía A ver si va a tener La típica El típico objeto Que inicia una misión O algo Ahí, cortar, casteo Pues no tiene, no Vámonos Vámonos, átomos Viene oso Viene oso por ahí Y Wilson también Vienen ahí los dos Vámonos de aquí Vámonos ya Mira, esto no se Esto no se ha reseteado Es que en verdad No tiene sentido Cómo se estaba reseteando Lo del barco No sé Minuto 30 ya, eh 29.50 Madre mía Vamos a entregar Y a ver qué se cuenta aquí La familia Nos dan 1.89 2.1 ya 1.33 Pues 2.1 Me quedo con el pecho Venga, de cómo Llevamos de experiencia 51% Pues justo la mitad Reúne 5 corazones De serpiente De Stralbaloch Venga Vamos a matar A las serpientes Hombre, lo vamos a hacer Un puntito más rápido Ya que están aquí Las serpientes Y hemos hecho poco A ver si me encuentro El rare Me voy a pasear un poco Voy a matar A las que hay por esta zona Porque en serpiente También había un rare Sabéis que Bruno Me va Bruno Cantero Me va pasando ahí La información ¿No? Sobre las zonas A las que voy a ir Los rares y tal Y juraría Que había una serpiente De estas Para que No que vaya a estar Por aquí Que seguramente No esté Y si está No la vaya a ver yo Eso es Un clásico mío Pero bueno Hemos recuperado Parecía que no íbamos A hacer el nivel Y mira 51% Así que sería Prueba superada Este vídeo No me ha molado No me ha molado Mega 3 Mira lo están dando Rápido además Así que bien Va a ser nada Dos minutitos más Y mira Pues es ya La experiencia Que nos quitamos De tener que hacer En el próximo vídeo No vaya a ser Que en el próximo Si que andemos Como en este Pero nos quedemos faltos Cortando el casteo Venga Dame tú El cuarto corazoncito Ahí está Y esa Me tiene que dar El quinto Ahí hay serpientes También Pues igual estaba Por ahí el rare Venga 5 5 Ahí está Pues una misión rápida Así sí Así dentro de lo que cabe Pues sí merecen la pena Un poco Pero si no No A ver Hay una serpiente allí No Pero no es rara Venga Pues entregamos esto Continuar Completamos Bastante Habla con Loritarus En lo alto De las escaleras exteriores Del templo De Atal Akar Eso es donde nos manda Ya ahí Esto tampoco Me mola ni mucho Pero bueno Pues nada Aquí lo vamos a dejar Ya en el próximo Capítulo En el 51 Ya llevamos 50 Capitulazos La verdad Que se dice Se dice pronto 50 capítulos De una serie Que esperemos Que siguiendo Este ritmo De 55 niveles Para 50 capítulos No va a ser así O sea Porque ya sabéis Que en los primeros capítulos Sobre todo También hemos hecho más directos Se subían 2 3 niveles Incluso En algunos vídeos ¿No? A partir de ahora Se está subiendo Medio nivel Yo creo que según Sigamos avanzando Va a costar todavía más O sea Que si Si todo va bien Podrían quedarnos Todavía 100 capítulos O más Así que imagínatelo Sigamos Iron Man Capítulo 156 Sería esto La serie De Friends ¿No? Habría que sacar Temporadas Y todo Nada más Por mi parte Pues espero que os haya gustado El vídeo Y os haya resultado Entretenido Que disfrutéis Con las aventuras De Iron Pepe Si es así Ya sabéis Darle a la manita También recordar Que podéis compartirlo Con los amigos Y las amigas Por las redes sociales Y para no perderos Nada de nada Tenéis las 3 opciones De siempre La primera Suscribiros aquí al canal Ahí abajo La segunda En la información del vídeo Tenéis enlace a Google Pepe Donde vais a encontrar Toda la información Todas las novedades Sobre Legión Ya sobre todo Y la tercera En la información del vídeo También está Enlace a mi Twitter La red social Que más utilizo Y por la que os voy avisando De todas las cositas Que voy haciendo Por aquí nada más Iron Pepe Iron o soy Wilson Se van Y yo me despido Hasta luego Chao chao A cuidarse Chao 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 Gracias por ver el video.